Hola, en este video vamos a realizar la convolución entre dos funciones, x de t y g de t, que son las mostradas en pantalla. Como sabemos, la operación de convolución entre una función x de t y otra función g de t está dada por una integral, esa integral que vemos ahí, la integral de x de t en el dominio de tau por g de t en el dominio de t menos tau, donde tau es una variable auxiliar. Muy bien, entonces para realizar esta operación, esta área producto para calcularla, requerimos llevar a nuestras funciones primeramente al dominio de tau. Vamos a llevar a g de t, primeramente x de t al dominio de x de tau, ahí se ve cuáles serían sus definiciones. Por ejemplo, de menos 16 a menos 12, esta sería la definición de x de tau, observamos que es una recta dependiente 7 cuartos negativa, menos 7 cuartos de tau sería su ecuación, menos 7 cuartos de tau sería su ecuación si estuviera en el origen. Pero como no está en el origen, si no está desplazada 16 unidades hacia atrás, se sustituye tau como tau más 16. Muy bien, de menos 12 a 12, ¿cuál sería su ecuación? La pendiente de esta recta sería 7 doceavos, positiva, 7 doceavos sería la pendiente. Como está en el origen, sería 7 doceavos de tau, de menos 12 a 12 en el dominio de tau. Y finalmente, la recta que estamos etiquetando como L3, es una recta dependiente negativa porque es decreciente y su pendiente tiene un valor igual a, una magnitud igual a 7 cuartos, sería menos 7 cuartos de tau si estuviera en el origen, pero como está desplazada 16 unidades a la derecha, se sustituye tau como tau menos 16. Y ahí tenemos las definiciones, vamos a etiquetarlas como L1, L2, L3 para facilitar la identificación de las integrales cuando escribamos las integrales. Muy bien, ahora vamos a llevar a la función g de t al dominio de g de tau, ahí ya está la gráfica, su definición ¿cuál sería? Pues de menos 3 a 0 es una recta de pendiente 2 tercios, positiva la pendiente, 2 tercios de tau si estuviera aquí en el origen, pero como está hacia atrás, tau se sustituye como tau más 3, ahí está la ecuación. De 0 a 3 ¿cuál sería su ecuación? La pendiente es menos 2 tercios de tau, si estuviera en el origen esa sería la ecuación, menos 2 tercios de tau, pero como está desplazada 3 unidades a la derecha, pues sustituimos a tau como tau menos 3. Ahí tenemos las definiciones, sin embargo requerimos a g de menos tau más t, no a g de tau, así que vamos a desplazarla, vamos a sustituir a tau como tau más t, eso significa desplazar la t unidades hacia atrás, ahí se ve desplazada, en lugar del punto menos 3 ahora va a ser menos 3 menos t. En lugar del punto, este pico máximo que está en 0, como se desplaza t unidades hacia atrás, ahora va a tener el valor de menos t. Igual aquí este punto que antes estaba en 3, cuando se le desplaza t, pues ahora va a estar disminuido t unidades. Y después de eso, pues reflejamos a la función para obtener a g de menos tau más t, o sea sustituir tau como menos tau, implica un reflejo. Ahí está la función reflejada, todo lo que es positivo se vuelve negativo, al sustituir tau como menos tau, pues se entiende que los signos positivos se vuelven negativos, los valores de tau que sean positivos se vuelven negativos y los que están en menos tau positivo. Entonces este punto se vuelve t más 3, que es este, este t y este t menos 3. Finalmente vamos a definir a esta función porque esta es la que requerimos para hacer la convolución, esta de aquí, no tanto g de tau, sino es esta. Pero como ya encontramos g de tau, a partir de esta puedo llegar a esta. A partir de g de tau puedo definir a la función g de menos tau más t. ¿Cómo? Pues simplemente sustituyendo, en lugar de tau, menos tau más t. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En lugar de tau, menos tau más t. En lugar de tau, menos tau más t. En lugar de tau, menos tau más t. Eso es definir a la función, como pueden ver. Sin embargo, pues la función tiene o existe en el dominio de tau, así que habrá que dejar explícito el intervalo. Eso significa, pues, despejar aquí a tau en el intervalo. Obsérvese que tau no está despejada, así que vamos a despejarla. Algunos cálculos más. La t pasa restando, vamos a quitar la t de aquí. La pasamos restando tanto al lado izquierdo como al lado derecho, porque es una en ecuación doble, una desigualdad dos en una. Pasamos restando la t, igual aquí podemos pasarla restando. Y bueno, si queremos hacer un poquito más simple esta expresión, pues podemos multiplicar en dos tercios por el paréntesis, quitar paréntesis y obtendríamos eso. Seguimos despejando, no queremos menos tau, sino tau, porque es una definición de la función del dominio de tau. Como se trata de una ecuación, usando las propiedades de las desigualdades o de las inequaciones, si multiplicamos por menos 1, ambos lados, aquí tenemos dos ecuaciones en una, dos inequaciones en una. Si multiplicamos por menos 1, pues quitamos el signo aquí de tau, aquí multiplicamos por menos 1, aquí también por menos 1, pero cambia el signo de la inequación, ¿verdad? Cuando multiplicamos por un valor negativo. Y bueno, eso nos llevaría a que este se vuelve positivo, este positivo, este positivo, pero el sentido, el signo de la inequación de la desigualdad cambia. Ya tenemos definida la función, por convención, vamos a poner el intervalo de t a t más 3, aquí está de mayor a menor, lo vamos a poner de menor a mayor, o sea, es exactamente lo mismo, pero empezando con los valores más pequeños y terminando con los más grandes, o sea, eso que tenemos ahí. Y a la expresión que va de t menos 3 a t, que es esta, de t menos 3 a t, le vamos a etiquetar un nombre, l4, la que va de t a t más 3, le vamos a poner l5 para facilitar la definición de las integrales solamente y no escribir tanto. También pudimos haber definido a nuestra función, g de menos tau más t, pues directamente de aquí, si no hubiésemos definido, o no hubiéramos ocupado a g de tau para definir a esta nueva, pues también de aquí podríamos haberlo hecho. Por ejemplo, de t menos 3 a t, ¿cuánto vale nuestra función? Es una recta que se ve claramente que la pendiente es 2 tercios, positiva, si estuviera en el origen de esta recta sería 2 tercios de tau, pero como está desplazado un punto llamado t menos 3, está desplazado un valor, t menos 3, en lugar de tau ponemos tau menos ese valor, t menos 3. Lo mismo podemos decir de la función de t a t más 3, es una recta con pendiente negativa, menos 2 tercios es su pendiente, si estuviera en el origen, pues esta recta tendría como valor, como ecuación, menos 2 tercios de tau, pero como no está en el origen, si no está desplazada un punto, t más 3, pues en lugar de tau ponemos tau menos t más 3. Y bueno, desarrollando esto podemos demostrar que nos da lo mismo que tuvimos hace un momentito. Bueno, ya tenemos a las dos funciones, ¿no? A x de tau y g de menos tau más t, ya las tenemos definidas, caracterizadas, les pusimos una etiqueta para facilitar a la hora de escribir las integrales, pero ya no las tenemos, así que vamos a hacer la convolución, o sea, el producto de estas dos. Como bien sabemos, t es una variable, t es el desplazamiento de esta función, así que del valor de t depende de dónde se encuentre la función, por lo tanto habrá que considerar todos los valores de t. Es por eso que a esta función g de menos tau más t siempre la conocemos como función móvil, porque al hacer el análisis para cualquier valor de t es como si la desplazáramos. Así que vamos a hacer ese análisis desplazándola de izquierda a derecha, por ejemplo ahí tenemos a la función g de menos tau más t, es esta azul, con un valor tal de t que el punto t más 3 está siendo menor a menos 1. Para todos esos casos, cuando el valor de t es tal que el punto animado t más 3 es menor a menos 16, si observamos el producto entre la gráfica negra que corresponde a x de tau y la gráfica azul que corresponde a g de menos tau más t, el producto entre ellas para todo el intervalo de tau es 0. Observamos por ejemplo en este tramo, tanto la azul como la negra es 0, valen 0, así que su producto es 0. Y aquí y acá tendríamos l5 por 0, l4 por 0, 0 por 0, etcétera, valen 0. No solamente para este instante que se está mostrando en la gráfica, sino para un conjunto infinito de instantes, un intervalo de valores. ¿Qué valores serían? A ver, vamos a verlos. Todos esos valores de t que vienen desde menos infinito, tal que el punto t más 3 sea menor a menos 16. Ahí podemos ver que la convolución, o sea, esta integral es 0 porque el integrando es 0. Esto siempre va a ocurrir cuando t más 3 sea menor a menos 16, como dice este intervalo, o lo que es lo mismo si despejamos a t. Cuando t sea menor a menos 19, el producto entre la gráfica azul y la negra es 0, por lo tanto su integral también lo es, la convolución es entonces 0. ¿Qué pasa si t más 3 se mueve un poquito más allá de menos 16? Se desplaza un poquito. Vamos a llamar ese caso 1, cuando t más 3 es mayor a menos 16. ¿Cómo sería el producto entre la negra y la azul? O sea, esto que tenemos aquí. Pues observamos que este segmento en el intervalo de tau, pues es 0, de aquí a acá también el producto es 0, él es 5 por 0, de t a menos 16 tenemos l 4 por 0, de menos 16 a t más 3 tenemos l 4 por l 1, ahí lo pusimos, de menos 16 a t más 3, l 1 por l 4, de t más 3 a menos 12 tendría l 1 por 0, de menos 12 a 12, l 2 por 0 y de 12 a 16, l 3 por 0. Aquí movimos tantito la gráfica, nos vamos a regresar. ¿Hasta qué valores de t esta integral es válida? A ver, vamos a revisar todos esos desplazamientos, ese grupo infinito de desplazamientos, de instantes. ¿Hasta qué valores de t la convolución, o sea, esta integral está dada como dice esta expresión? Vamos a verlo, se desplaza, se desplaza, se desplaza, va a llegar un momento en el que t esté empalmado con menos 16. Como pueden ver, ahí el producto entre la azul y la negra, sigue siendo de menos 16 a t más 3, l 4 por l 1, lo que dice esta integral, hasta ese momento. Hasta que t se empalmó con menos 16. ¿Por qué hasta ese momento? Porque si t supere el menos 16, obsérvese que esta gráfica llamada L5 empieza a involucrarse en nuestra expresión. Cuando t supere el menos 16, L5 empieza a involucrarse con L4, entonces sería el producto también de L5 por L1. Antes de que L5 se involucre en esta área, termina este caso. O sea, juntando en un solo intervalo, de menos 19 a menos 16. ¿Qué pasa si nos seguimos moviendo? Este ya sería el caso 2, cuando t supere el menos 16 a menos 16, ahí ya se alcanza a ver que L5 se está involucrando con L1. Ya cambió las integrales. O sea, la convolución sería de menos 16 a t, L5 por L1. Y de t a t más 3, L4 por L1. Ya cambió, observemos hace un momento. Teníamos de menos 16 a t más 3, L4 por L1. Si t supere el menos 16, L5 empiece a involucrarse L5. Ya cambia el producto entre ellas, por lo tanto le llamamos caso 2, es otra condición, es otro caso. Y este obviamente empieza a ser cierto cuando t supere el menos 16. ¿Hasta cuándo? Hasta que t más 3 llega a ser igual a menos 12, como dice aquí. Hasta que t más 3 llega a ser igual a menos 12. Crece, crece, crece hasta que empalmó con menos 12. ¿Por qué hasta ese caso? Si observamos este instante, podemos corroborar que el producto entre la azul y la negra, al sacar el área, tendríamos de menos 16 a t, L1 por L5, ahí se ve. De t a t más 3, L1 por L4. Sigue siendo la misma definición, solamente que t más 3 empalmó con menos 12, pero sigue siendo la misma. ¿Qué pasa si t más 3 supera el menos 2? ¿Qué pasa? ¿Por qué hasta ahí acaba el caso 2? Porque hay un cambio después. Efectivamente, cuando t más 3 supera el menos 12, empieza a involucrarse esta recta con la área de esta recta azul, que es el siguiente caso. Vamos a verlo. T más 3 supera ligeramente a menos 12, se puede ver que ya está también esta recta llamada L2 con L4. Aquí la tenemos en esta integral. Entonces, cuando t más 3 supera el menos 12, podemos ver que ahora el producto entre la gráfica azul o negra, que es lo que nos dice la definición de convolución, es que para todos estos valores que están de t menos 3 hacia atrás, puede verse que el producto es 0. Vamos a regresarnos. De acá a de menos 16 a t, el producto es L1 por L5. Ahí está, de menos 16 a t, L1 por L5. De t a menos 12, de t a menos 12 tendríamos L4 por L1, aquí está. Y de 2... y de menos 12 a t más 3, este pedacito, de menos 12 a t más 3 sería L2 por L4. Aquí lo tenemos en esta integral. Ya cambió, ya apareció esta integral, por lo tanto decimos que es otro caso. Este empieza a existir obviamente cuando t más 3 supera el menos 12, ahí lo pusimos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si observamos toda esa serie de desplazamientos, se desplaza, se desplaza. Hasta ahí, hasta que t menos 3 empalme con menos 16. T menos 3 llegue a ser igual a menos 16. Siempre fue menor a menos 16. Hasta que empalme sea igual a menos 16, termine ese caso. Y bueno, juntando estos intervalos tendríamos 1 solo. ¿Por qué está ese caso? ¿Por qué está ese caso? Porque si t menos 3 supera el menos 16, ya no existiría la convolución de menos 16 a t, porque en ese intervalo ya no está L1, L5, ya sería 0. Entonces, antes de que ocurra eso, a ver, observemos qué ocurre si t menos 3 supera el menos 16. Si t menos 3 supera el menos 16, que es este caso, como se puede ver, ya no habría convolución, o bueno, mejor dicho, sería 0 la convolución de menos 16 a t menos 16 a t menos 3. Sería 0, ¿verdad? Porque el azul ya es 0. Entonces, ya esta integral ya no sería válida. Muy bien, pues vamos a veros nuevamente este caso llamado caso 4, cuando t menos 3 supera el menos 16. t menos 3 supera el menos 16, observamos cómo sería el producto entre ellas y su área. Tendríamos de t menos 3 a t, L1 por L5, ahí está. De t a menos 12, en este pedacito, tendríamos L1 por L4, que es este. Observan cómo cambian las integrales, por eso es el otro caso, llamado caso 4, el siguiente caso. Esto va a ser cierto cuando t menos 3 supera el menos 16. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay un cambio en las rectas que se involucran? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a verlo. Precisamente hasta que t llega a ser menos 12. ¿Por qué? Porque si t supera el menos 12, ya L5 se involucra con L2, que aquí no estaba involucrada. ¿Se dan cuenta? L5 ya empieza a involucrarse con esta. Hasta que t empalme el menos 12, que es lo que pusimos acá. Si despejamos de aquí a t, nos queda t mayor a menos 13 y menor a menos 12, que juntamos estos intervalos en uno solo. Bien, entonces ahí termina este caso. Nos seguimos moviendo. Cuando t supere el menos 12 sería otro caso. Cuando t supere el menos 12, ahí lo tenemos el otro caso. T supere el menos 12, volvemos a multiplicar la negra con la azul. Sacamos o volvemos su área. Tendríamos que esto es igual a qué? De t menos 3 a menos 12, que es esta integral, L5 por L1. Ya está ahí. De menos 12 a t, L2 por L5. De t a t más 3, L2 por L4. Ahí está. ¿Esto cuándo empieza a ser cierto? Cuando t supere el menos 12. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué valores de t? ¿Hasta cuándo? Esto es cierto. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver el movimiento y analicemos. Precisamente hasta que t menos 3 se empalma con menos 12. ¿Por qué? ¿A por qué hasta que t menos 3 se empalma con menos 12? Porque si t menos 3 supere el menos 12, L1 ya no entra a la jugada. La L1 que estaba aquí ya no entra a la jugada. Entonces cuando t menos 3 todavía alcanza el menos 12, hay un punto en L1 que es este instante, que se está multiplicando con ese instante de esta azul. Entonces hasta ese punto. Juntando en los dos intervalos en uno solo, pues tenemos que el rango de valores de t es de menos 12 a menos 9 para que la convolución esté dada por estas tres integrales. ¿Qué pasa si nos movemos otro poquito? O sea, t menos 3 es mayor a menos 12. Vamos a ver. Ahí está, t menos 3 es mayor a menos 12. Multiplicamos la negra con la azul. ¿Qué nos quedaría? Pues en todo este intervalo se ve evidente que es 0. De t menos 3 a t, aquí está nuestra integral, es L2 por L5. De t a t más 3, L4 por L2. Y bueno, esto es cierto, cuando t menos 3 supere el menos 12, ahí se ve. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Obsérvese que esta es la misma recta. ¿Hasta cuándo? Tendremos un cambio en las rectas que se están involucrando. ¿Hasta cuándo cambiarán estas integrales? Vamos a verlo. Sigue siendo, sigue siendo, sigue siendo, hasta ahí. Precisamente cuando t más 3 llega a ser 12. ¿Por qué? Porque si t más 3 supera el 12, vean que ya está involucrada esta L3 con L4. Ya no, y aquí no aparece L3. Se empezaría L3 con L4, que ya sería un cambio. Antes de que ocurra ese cambio, es válida esta definición de convolución. O sea, cuando t más 3 alcance el 12. Despejando aquí las inequaciones, el valor de t, pues sería t que va de menos 9 a 9. Muy bien, seguimos avanzando. Cuando t más 3 supere el 12. Si t más 3 supere el 12, ahí lo tenemos el caso, t más 3 supere el 12. Revisamos el producto entre la gráfica negra y la azul y qué tendríamos. De t menos 3 a t es L5 por L2. T menos 3 a t, L5 por L2. De t a 12 tendríamos L4 por L2, ahí está. De 12 a t más 3, L4 por L3. Ahí lo tenemos, muy bien. Esto empieza a existir cuando t más 3 supere el 12, ya lo hemos dicho. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si nos movemos, observamos, ¿hasta cuándo hay un cambio? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Precisamente ahí, hasta que t alcance el 12. Despejando de aquí t, podemos ver que sería t mayor a 12 menos 3, 9, cuando t supere el 9, hasta que t alcance el 12. Muy bien, seguimos avanzando. Cuando t supere el 12, t supere el 12, ahí está, t ya superó el 12, veamos las expresiones. De t menos 3 a 12, L2 por L5. De menos 3 a 12, L2 por L5. De 12 a t, L5 por L3. De t a t más 3, es L4 por L3. Ahí está. Esto empieza a existir realmente cuando t supere el 12, que fue un poquito después del caso anterior. Nos movemos un poco más, un elemento infinitamente pequeño después de eso. Cuando t supere el 12, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay un cambio en las rectas que se involucran? Vamos a verlo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta ahí, hasta que t más 3 se empalma con 16. Porque si t más 3 supera el 16, ya no iría nuestra integral L3 por L4 hasta t más 3, porque en t más 3 ya tendríamos un segmento en 0 de L4. Entonces, antes de que ocurra eso, cuando t más 3 empalma con 16, podemos ver que las tres integrales que están aquí siguen definiendo a la convolución. Entonces, dijimos, cuando t más 3 supera el 16, que es el otro caso, vamos a ver el otro caso, ya cambia la cosa porque ya no iría la convolución hasta t más 3. Observen que el límite superior en este caso anterior fue hasta t más 3. Cuando t más 3 supera el 16, observen que en este pedacito hasta t más 3, la gráfica negra es 0. O sea, aquí ya es 0, llega hasta 16. Ahí vamos a ver las integrales. De t menos 3 a 12 es L2 por L5, fíjense, es esta integral. De t menos 3 a 12 tenemos L2 por L5. De 12 a t, que es este segmento que aparece aquí, es L5 por L3, L5 por L3. De t a 16, L4 por L3. Y ya de 16 a t más 3 es 0. Ya no va, ya cambió, ¿verdad? Con respecto al caso anterior. Eso empieza a existir cuando t más 3 supera el 16. ¿Hasta cuándo hay un cambio en las rectas? Vamos a ver. Precisamente cuando el punto de atrás de la gráfica azul llamado t menos 3 se empalma con 12. ¿Por qué? Porque si se deja de involucrar L2 ya no sería valerse esta integral. Y hay un cambio. Todavía ahí se está involucrando L2, que es este instante que aparece aquí, que señalo con el puntero de L5, con este instante que aparece aquí de L2. Hasta ese valor. Cuando t menos 3 se empalma con 12. Muy bien. Seguimos moviendo. Ahora t menos 3, este punto de atrás, de la gráfica azul, deja el 12. Ahí está, t menos 3 se separa del 12. Volvemos a hacer el área del producto de la negra con la azul. Y obsérvese que de t menos 3 a t es L3 por L5. Aquí está. De t a 16, L4 por L3. Ya cambió las integradas. Nuevamente esto empieza a ocurrir cuando t menos 3 supere el 12. ¿Hasta cuándo? Si volvemos donde hay un cambio, donde hay un cambio. Hasta que t llega a 16. Hasta que t se empalme con 16. Muy bien. Y si nos seguimos moviendo otro poquito, juntamos los dos intervalos, o sea, va de 15 a 16 en valor de t. Si nos movemos otro poquito, cuando t supere el 16, obsérvese que ya solo es una integral el producto entre la negra y la azul, de t menos 3 a 16. Solamente es L3 por L5. Ahí se ve L3 por L5. Esto ocurre cuando t supere el 16. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que sale completamente, hasta que sale ese instante. Cuando t menos 3 empalma con el valor de 16, hasta ahí termina esta integral válida, donde se multiplica, si se fijan, t menos 3 a 16, t menos 3 está empalmado con 16. O sea, va de 16 a 16, pero 16 en el límite por la izquierda, a 16 en el límite por la derecha. O sea, lo que se multiplica es este instante de L5 por este instante de L3. Un puntito, un instante, deja una de las rectas. ¿Qué pasa cuando t menos 3 supera el 16? Cuando t menos 3 supera el 16. O lo que es lo mismo, t supera el 19. Pues ya el producto, otra vez, entre la negra y la azul, este está integrando, o la integrando, vuelve a ser 0, así que termina ahí la convolución. ¿Qué sigue ahora? Pues bueno, para cada caso fueron 11 casos. Cada caso tiene un intervalo definido. Quiere decir que hay que sustituir las etiquetas L1, L2, L3, L4, L5 por las definiciones que vimos al inicio, hacer las integrales. Y bueno, nos quedarían entonces, pues, 16... No, perdón, 11 términos fueron 11 casos, o sea, 11 intervalos distintos. Nos quedarían 11 términos distintos que no se pueden sumar entre sí porque corresponden a intervalos diferentes. Nos quedarían 11 términos en t, es una función en t, obviamente cuando integramos y evaluamos los límites que son con respecto a t, pues tendríamos una función en el tiempo. La convolución nos da una tercera función en el tiempo y bueno, sería una función a tramos, a 11 tramos distintos, está definida por valores distintos, 11 valores distintos, que va de menos 19 a 19. Se observan, aquí terminó la convolución cuando t llegó a 19. Si nos regresamos en nuestras diapositivas, donde empezamos en el caso 1, el caso 1 comenzó de menos 19 a menos 6, o sea, empieza a haber convolución cuando t es mayor a menos 19 y termina cuando t alcanza el 19, para este caso en particular. Lo que resta ahora, pues, es sustituir las etiquetas, comentaba hace un momento, hacer las integrales. Es un proceso un poquito largo, para este video no lo vamos a hacer, solamente queremos explicar los casos, pero se debe entender que la convolución completa, pues, es sustituir las etiquetas por sus valores que definimos hace un momento, que ahí teníamos definidas, ahí las definimos, etcétera, las etiquetas, y hacer las integrales, ¿verdad? Sería una función definida en 11 particiones, que fueron los casos con cada uno de ellos, con un intervalo diferente. Eso sería todo por este video, muchísimas gracias. Gracias.